Digamos, en los primeros días de nuestra gestión, de los nuevos, junto con los compañeros que ya vienen de la gestión anterior a trabajar en este Consejo Escolar. Y antes que nada, queríamos hacerles conocer algo que es muy importante que la sociedad de Salto lo conozca, y es la composición en la que ha quedado conformado el Consejo Escolar de Salto a partir del 10 de diciembre del 2017. Continuando la sesión preparatoria, en este caso, los 6 consejeros pasarán a la distribución de cargos quienes durarán 2 años en sus funciones, quedando formados de la siguiente manera. Presidente Lucio Manuel Mancilla, por mayoría de votos. Vicepresidente Franco Salvador Laino, por mayoría de votos. Secretario Sonia Aldana Arimay, por mayoría de votos. Tesorero Claudia Elena Vidal, por mayoría de votos. Vocal primera, Graciela Ester Ayerdi. Vocal segunda, Gina Malagamba. De acuerdo al artículo 73 del Reglamento Interno de los Consejos Escolares, se resuelve por unanimidad que las sesiones ordinarias se realizarán los días martes a las 9.30. De esta manera, creemos que dimos a conocer la conformación de este consejo y que creo que las palabras que... El espíritu del funcionamiento del mismo ha sido reflejado en mis palabras el día de la Asunción, el domingo, en el acto que se realizó en el Salón Blanco Municipal. Por lo pronto, nosotros ya estamos trabajando, hemos articulado perfectamente nuestras actividades diversas que tenemos dentro de la actividad escolar, y bueno, con un solo objetivo, que brindar un mejor servicio a todo el sistema escolar de salto. Y bueno, acá ya nos olvidamos de toda la actividad, de las elecciones que surgieron hasta octubre, y ahora nos pusimos la camiseta, nos pusimos el overall para trabajar directamente con el sistema educativo, olvidándonos de todo ese tipo de, digamos, rivalidades que sanas de la democracia, pero que en este momento ya no construyen, sino rescatar el espíritu que nos mueve a participar y solucionar los problemas de los niños y de los docentes, y de todo el sistema educativo.